Y como vimos a Sofía sin sus fabulosos tacones y teniendo un poco de dificultad para caminar, le preguntamos cómo seguía de su rodilla después de someterse a una cirugía a manos de su novio, el cirujano ortopédico Justin Saliman, hace tan solo unas semanas. Sofía Vergara, mi gente. Sofía sigue haciendo millonarios negocios y en esta ocasión le está apostando ahora a un restaurante donde ofrecerá varios de los platillos que disfrutaba desde niña en su natal Colombia. María Hurtado habló con Sofía sobre su nuevo negocio en la ciudad de Los Ángeles que se va a estar por todo Estados Unidos. Empanadas. Adelante. Empanadas, quiero. Sofía Vergara junto a su hijo Manolo fueron los invitados de honor al prestigioso festival de comida en Fautuation en la ciudad de Los Ángeles para anunciar con bombos y platillos que abren un nuevo restaurante llamado Toma. Estamos súper contentos Manolo y yo porque Toma es Toti y Manolo. Bueno, Toti, mi sobrenombre, y Manolo. Y es un proyecto que llevamos sacando adelante por más de tres años y estamos súper ilusionados porque cada vez que le damos a probar a alguien una empanada o un pan de bono, croqueta o pastelito, yuca, arepas. La gente quiere más. Entonces, él cocina. Yo soy el cociner en la cocina. Manolo hizo todo, la verdad. Yo diseñé el look de Toma, todo esto. Muy lindo. ¿Tropical? Sí, 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 tropical. Miami. Yo creé también el nombre y eso es mi parte que siempre me encanta, todo lo que tiene que ver con la creatividad. A pesar de que Sofía tiene muy buen diente para la comida, es una mujer que se cuida muchísimo, pero no obstante asegura que si algún día debe enfrentarse al bisturí, lo hará sin el menor temor. Ah, no, sí, claro, sí, yo estoy lista. Cuando apenas tenga tiempo me hago algo. Pero no necesitas, estás guapísima. Ay, sí, gracias, qué amable. Pero sabes cómo somos las mujeres, nunca estamos contentas. Vanidosas todas. Vanidosas hasta la muerte de las latinas. Y como vimos a Sofía sin sus fabulosos tacones y teniendo un poco de dificultad para caminar, le preguntamos cómo seguía de su rodilla después de someterse a una cirugía a manos de su novio, el cirujano ortopédico, Justin Salimán, hace tan solo unas semanas. Sí, es que fue una pelea bien grande, pero yo gané. No, y cuéntame, ¿por qué fue la razón de que te operaste? No, ya, de vieja, de vieja. Ya tenía mucho tiempo con dolor de rodilla desde que estaba jovencita. Y bueno, conseguí un muy buen doctor y ya me lo solucionó. Bueno, y los que han probado las croquetas dicen que están muy buenas. Estos son unos restaurantes pequeños que van a abrir dentro de los Walmarts. Están abriendo en Los Ángeles y en diferentes, en Miami, en diferentes Walmarts de los Estados Unidos van a estar estos y también van a tener take out. A mí me encanta que Sofía no para. O sea, ella siempre está, Raúl, inventando y creando. Inventando y creando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!